No sé si fue la inmadurez o acaso timidez Tal vez fue miedo a estar enamorado hoy A fuerza de valor reconocí mi error Y he comprendido que he estado equivocado Vuelve, oh vuelve Sin rencores te lo estoy pidiendo Ven que aún nos queda tiempo Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed No ves que tengo el corazón en llamas Estoy cansado de volar Amando y sin amar Y de buscarte en cada madrugada Tú no puedes ocultar La auténtica verdad Que te hago falta Que no me has olvidado Vuelve, oh vuelve Sin rencores te lo estoy pidiendo Ven que aún nos queda tiempo Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed No ves que tengo el corazón en llamas Ay, amor Ay, amor Esta es la oportunidad De acabar con este juego En vez de estar sufriendo Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed No ves que tengo el corazón en llamas Dime lo que quieres que haga Oh, abrázame otra vez Y hagamos el amor hasta mañana Dime lo que quieres que haga Oh, y cálmame la sed Dime lo que quieres que haga